Los del corto agua celebran que no se irá uno de su team, pues bueno chicos, en esta ocasión pues Pati Navidad y Raúl si mal no recuerdo eran los que estaban conversando sobre el tema de mañana y dicen mañana nosotros no tenemos nada que hacer, literal así dijeron nada que hacer, podemos ir a hacer ejercicio y después pues pasarnos el rato porque a nosotros mañana no nos importa. ¿Por qué dicen que no les importa? Porque el eliminado va a ser el cuarto tierra totalmente. Si hubiera ido a José pues ni siquiera se hubiera interesado. Nos dicen a nosotros no nos importa nada de lo que pase el día de mañana. Obviamente como sabemos mañana es la última cena, el debate y siento que sí va a estar un poco candente ese debate porque hoy no sé. Siento que se van a hablar muchas cosas y que literalmente ya la casa de los famosos se esté convirtiendo en ya no me importa ninguno del otro team, pero también está interesante porque imagínense ya que Pati diga que no van a hacer nada mañana, que no les interesa lo que pase mañana, también como que ahí le meten sazón porque ahora sí ya la división está demasiado marcada y de por sí antes decían no pues que se vaya uno, pero después de esto y después de que está muy interesante todo esto, sí va a estar un poco como diferente a lo que está sucediendo. Ya que les puedo asegurar que literalmente estaban haciendo esta conversación porque ahorita no tienen preocupación, pero esta semana que viene, si los del cuarto agua no se pueden ir las pilas, literalmente se va a ir uno de ellos. Todavía falta que el cuarto tierra sea inteligente y que Madison y Diego, que pienso que se van a quedar, no miren a alguien pues va a estar bien. ¿Por qué? Si se queda Diego, ahí los del cuarto agua se van a ver. Pido si nominan a Osmel o si nominan a Pepe. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.